Para inscribir su candidatura a la presidencia el 23 de septiembre del 2020, Guillermo Lazo presentó una declaración juramentada de no poseer bienes en paraísos fiscales. Pero a esa fecha esos bienes aún eran suyos, ya que el traspaso se efectivizó solo con su publicación en la Gaceta Oficial de Panamá, y eso ocurrió días después de inscribirse como candidato. Lazo, ahora presidente del Ecuador, es una persona que siempre ha tenido empresas offshore para ocultar sus bienes y dinero en paraísos fiscales. Mientras la mayoría de ecuatorianos cayeron en bancarrota, fruto del feriado bancario y congelamiento de sus cuentas, en una de las empresas de Lazo se registró un incremento de 30 millones de dólares, pasando de 1 a 31 millones, y ese capital lo ocultó en las islas Caimán. En adelante, Lazo creó 14 empresas offshore en distintas guaridas fiscales. Andean Investment, Brother Investment, Banisi Holding, Banisi Panamá, Pietro Berseas, Positano Trade. Son algunas de las offshore utilizadas por Guillermo Lazo para ocultar su fortuna, tal como lo develaron los papeles de Pandora. A esto se suman un banco en Panamá y al menos 145 propiedades en la Florida. Por todo ello, es evidente que el presidente de la República ha incurrido en varios delitos que deben ser investigados y sancionados. Defraudación tributaria al haber ocultado bienes evitando que el fisco cobre lo que debía cobrar. Testaferrismo al haber puesto sus bienes a nombre de otras personas, en este caso, su familia más cercana y socios. Perjurio al haber adulterado a propósito sus declaraciones juradas. Peculado bancario al realizar operaciones entre partes vinculadas para obtener recursos en beneficio propio o de terceros. Y evidentemente, incumplimiento al pacto ético, al tener bienes o capitales en paraísos fiscales, incluso como propietario indirecto. No se trata de un asunto político ni ideológico. Se trata de un tema legal y moral. Porque nadie debe estar encima de la ley.